Estaba viendo que el CNE anunció este viernes a la noche que fue aprobada la recolección de firmas para iniciar el referendo revocatorio. Dice, las autoridades del CNE acordaron hoy por el viernes los términos y condiciones que regirán el procedimiento para la recepción de las manifestaciones de voluntades de los electores interesados en solicitar un referendo revocatorio. Listo, ya está. No, ya está, por supuesto que eso va a ir caminando y cuenta el gobierno con distintos promotores de eso. Por supuesto, cuenta con la oposición y con sus ciliares para que le den espacio a esto e ir tomando cada vez más y más cuerpo. Por supuesto, como te estoy diciendo, en este momento debido a los buenos resultados que le dio al gobierno, las elecciones y el tema Varina y cada una de este tipo de cosas, esa necesidad que tenía el gobierno de legitimarse vía electoral ya no es tan importante. Te puede esperar perfectamente hasta el 2024, pero el asunto es que le encanta tener este récord de 29, 30 elecciones en un periodo de 22, 23 años para demostrar que hay democracia. Entonces, eso quizás sea lo único que inclina la balanza a que el gobierno termine de darle continuidad al revocatorio. Pero mientras tanto, que es lo que importa, el país juzgado va a perder un año en una discusión absolutamente vacía que no debe existir. ¡Wow! Una corte de Estados Unidos ordenó argumentos orales en el caso de la apelación de Saab. Tenía prevista una audiencia para el 16 de febrero en Miami. Y la corte ordenó el jueves pasado argumentos orales en la apelación presentada por el empresario Colombo venezolano. Y esto sigue y sigue y no se ve un final. No, no lo tendrán en lo próximo inmediato. Porque los Estados Unidos al reducir el número de cargos frente a las negociaciones y al enfrentar la realidad de por qué lo quieren enjuiciar, ellos también continúan su investigación y cada vez que levantan una nueva carpetita les aparece un nuevo nombre. Ese nuevo nombre trae la posibilidad de una nueva red y una extensión sobre hacia dónde fue ese dinero, que es lo que les interesa a los Estados Unidos en particular. Entonces, en el momento de ir avanzando en cada una de este tipo de cosas, esperan ellos, con este tipo de argumentación oral, poder tener respuestas más rápidas en el proceso de investigación antes de ir entrando en lo que es el juicio en sí. Están utilizando el juicio como una herramienta más de investigación. Estaba viendo que Maduro promete pobreza extrema cero para 2025. ¿Eso es un milagro? Será que va a terminar de matar a todos los pobres. Claro, entonces no queda ninguno, pobreza cero. No queda ninguno, pobreza cero. Sí, bueno, más del 80% del país, más del 80% del país es terminado. Al paso que va, mira, no se ve tan lejos. No, el foro penal denunció que Maduro tiene 245 presos políticos en Venezuela. ¿Es esa cifra o es mayor? Hay una cifra negra la cual no está de todo clara. La cifra del foro penal, por supuesto, es una realidad frente a las denuncias, frente a las estructuras y cada una de estas cosas. Pero hay una cifra negra que se corre por las calles que no tiene manera de cómo verificarse. Y junto con esa cifra negra, en cuanto presos, están los que simplemente desaparecen. Que ahorita volvimos a este hecho común en este tipo de regímenes. Entonces, la cifra te marca la actualidad, el reloj del momento de esa fotografía, en lo que se le considera como prisioneros políticos. Pero también, esa cifra cambia de un día para otro. Recordemos que si mañana en México logran un acuerdo para darle la libertad a quien dice el preso político, es porque van a entrar 30 o 40 más. Estaba viendo unas declaraciones que hizo Fernando Carrillo y hay que cobrar, supongo, demasiado dinero para proclamar que Venezuela no es una dictadura. Que si hay comida, si hay gasolina, si hay medicina, no dice para qué sector. Porque supongo que hay un sector que tiene comida, gasolina y medicina sin problema. Y que hay un bloqueo inhumano y criminal. Ese hombre tiene que cobrar demasiado dinero y tenerle demasiado poco aprecio a su tierra para decir todo esto. De verdad, cobrar mucho dinero y un poco aprecio a su tierra y a su persona. Él hace años declaró que tenía una relación con Delsi Medrini y decía que ya era... Entonces, ya eso te dice de mi estado mental y personal. Sí, pero ese hombre no tiene familia, ¿no? No tiene... No tiene vergüenza... No tiene vergüenza... Perdona, Jenny, te estoy oyendo malísimo. Pero él decía que no tiene vergüenza de mirar a su familia a la cara después de hacer esas declaraciones. Es la más mínima y no le importa. Y como él, muchos. Como él, miles. Lamentablemente, eso no es verdad. El Departamento de Estado evitó confirmar si Guaidó va a ser invitado a la Cumbre de las Américas. Dice que la decisión es de Biden como anfitrión. Bien, esto va a ser entre el 6 y 10 de junio en California, en Los Ángeles. Y todavía no se le extendió invitación. Mira, quizá lo que hagan es algo como lo que está haciendo España. Antes de ayer, el rey Felipe recibió a una misión diplomática del chavismo. El rey. Bueno, entonces, esa es la realidad. El chavismo está en su reacomodo institucional. Y es interesante refocar el rey. No el gobierno español de Sánchez. No lo hizo. Eso fue la monarquía. Bueno, eso es parte de la reinstitucionalización del régimen. El hecho de que la misma Secretaría de Estado no diga que el que viene por Venezuela es el guiado, sino que todavía no lo dejen claro, es parte de lo efectivo que ha sido el proceso de la aceptación internacional del chavismo. En todos los unidos se extendió la licencia que protege a CITGO de abogadores por un año más, un año más, en enero de 2023. Sí. ¿Eso tiene alguna... Perdona, Jenny, el sonido sigue muy mal. Perdona, Jenny, el sonido sigue muy mal. Sí, te comentaba que el Departamento de Tesoro extendió un año más la licencia que protege a CITGO de los tenedores de bonos de PDVSA. Sí. Un año más de una política que ha sido realmente sana para lo que es CITGO como filial de PDVSA, lo que es una política que es sana para Venezuela. Y es una política que los Estados Unidos han mantenido para cubrirse ellos la espalda frente al hecho de que CITGO no se desmembraría de manera muy fácil, teniendo en cuenta que uno de los tenedores de deuda más grande, que podría quedar como accionista de CITGO en este caso, es Rovnev, que es una empresa rusa y, por lo tanto, no es algo que los Estados Unidos vaya a permitir. Entonces, el hecho de esta nueva protección de CITGO, si bien es algo que beneficia a Venezuela, es algo con lo que los Estados Unidos se cubren sus espaldas muy bien. Bien. Esperan en Venezuela las llegadas de nuevas franquicias para este año. Carlos Durán, el presidente de Profranquicias, indicó que el sector detuvo el decrecimiento y empezó a reactivarse en 2021. Dice que hay planes de nuevos regresos y estima un 2022 más dinámico y con más proyectos para abrir negocios en el país. ¿Es una expresión de deseo o puede haber una realidad? No la hay, ¿no? Claro que la hay. Pues todo eso forma dentro de la burbuja de lavandería que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que no vas a ver es industria de producción. No vas a ver desarrollo de crecimiento de empleo real de producto. Lo que vas a ver es un espacio de comercialización. Un espacio de comercialización donde se pueda colocar capital de manera rápida. Los esquemas de franquicias son una de las mejores maneras para eso. Ya tú vienes con una fórmula aprobada, nada más tienes que hacer un estudio de mercado, te explicas dónde, entiendes bien cuáles son las ciudades donde la posibilidad económica te da para mantener un número agradable. Te empiezas a acudear con nombres interesantes internacionalmente, empiezas a lavar tu reputación internacional, empiezas a lavar toda la imagen de por dónde habrá llegado los primeros pasos para ese capital. Y por supuesto, se hace muy atractivo y hay un mercado deseando entrar en eso. Hay cualquier cantidad de dinero buscando cómo colocarse en el mercado venezolano, porque afuera ese dinero está muy mal listo. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tendría intenciones de demandar a la administración de Juan Guaidó. Contrataron un bufet americano de abogados. Si han decidido iniciar un proceso de demanda a los encargados de que ellos no reciban ni un centavo, cómo retribuyeron las funciones que han cumplido desde el día que fueron nombrados para representar a la institución. Perdóname que perdí tanto eso, porque es uno de los chistes más caros que se inventó esta Asamblea Nacional de 2015, y es uno de los chistes que muestran el nivel del ridículo y la falta de entendimiento de la realidad venezolana. Volvemos al punto. De acuerdo al librito ridículo y a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Tribunal Supremo de Justicia cuenta con 32 magistrados. En el último año de ejercicio de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional para el año 2015, ellos aceleraron una trampa dentro de la Asamblea Nacional para nombrar a 13 magistrados que estaban por cumplirse su periodo. Bueno, ese hecho le tenía que haber tocado a la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, el año 2015, que empezaba su ejercicio en el 2016. Pero ellos, por supuesto, se movieron rápido, hicieron trampa, violaron toda clase de normas y nombraron a estos 13 magistrados que se los sacaron de un sombrero y un mago, pues, 13 magistrados expresos. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional del 2016, entre todas las estupideces que hicieron? Fue nombrar ellos a los 13 magistrados que debieron de haber sido nombrados por ellos, pues, por la lógica constitucional. Lo cierto es que, por supuesto, el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia le prestó la más mínima atención a dichos nombramientos. Era una soberana estupidez. Bueno, lo gracioso es que esa soberana estupidez de inmediato empezaron a calificarla como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nombrando a 13 magistrados, no los 32 que te piden libritos ridículos. Para más, esto fue potenciado a nivel internacional y entonces Almagro, el mismo que reconocía Chávez como un gran estadista, Almagro reconoce a este Tribunal Supremo como si fuese algo. Y este Tribunal Supremo empezó inmediatamente desde Colombia a enjuiciar a Maduro con datos aportados por la criminal de lesa humanidad, fungiendo como fiscal Luis Ortega Díaz. Entonces, imagínate la importancia de eso, ¿no? Entonces, este mismo tribunal tiene sus problemas internos. De repente, ese mismo tribunal tenía dos partes. Un presidente y el expresidente. Dejan de sesionar en Colombia, empiezan a sesionar en Miami. Y llegan, hasta ahorita, a este espectáculo ridículo que hicieron en diciembre, donde se unieron a todos los juristas en enero, empezando en enero, donde se unieron a todos los leguleyeristas líderes de este país a validar la legitimidad perpetua de la Asamblea del año 2015 y la eternidad del guiado como líder máximo y representante de Andato a Saber Qué. Y después de haber hecho sus dos documentos validando la inmortalidad presidencial del guiado, empezaron a pedir, mira, no nos has pagado, ¿vale? Páganos. Qué vergüenza, ¿vale? Qué vergüenza. No por ellos solo, sino por toda la estructura política, comunicacional, académica de mi país que ha venido validando cada una de esas estupideces, cada una de esas salvajadas, cada una de esas ridiculeces. Esa tan solo es una gigantesca, enorme. Lo que pasa es que es tan ridícula que es de verdad vergüenza. Ya en este mes de enero.